¿Qué tal? Bienvenidos a su sección de los espectáculos. Y le platico que anoche Jair cautivó a cientos de seguidoras con sus más grandes éxitos en el Teatro Metropolitán. Ataviado en un traje elegante de juego de pantalón negro y chaleco, Jair saltó al escenario para con todo un despliegue de luces, fuegos artificiales y colores llenar de música el recinto. Por otro lado y pues en una situación un poco más triste, la actriz Sara Maldonado perdió a su papá a consecuencia de un ataque al corazón. Tras permanecer internado por varios días en un hospital de la Ciudad de México, la actriz tuvo que suspender las grabaciones de la telenovela Aurora para viajar a tierra azteca y asistir al funeral de su padre Mario Maldonado. Y cambiando de tema, a unas semanas de anunciar su separación, Cristina Aguilera no cierra las puertas a Cupido y ya está lista para encontrar un nuevo amor. Aguilera reconoció que es una mujer de cambios y que siempre está en busca de nuevas experiencias, pues así es como ella se ve a la vida. Y ya para finalizar, la actriz Maite Perroni y el cantante Manny de la Parra han confirmado su relación en una revista donde dijeron si somos novios, según ha contado en su programa de radio el periodista Javier Posa. La pareja ha declarado que su relación apenas dio inicio hace pocas semanas. En la portada de la revista, Perroni y de la Parra, quienes de 27 años, aparecen muy abrazados y muy felices. Bueno, esto fue todo en su sección de los espectáculos de Días Noticias. Soy Tania Somagia y le deseo que tenga un excelente día.